Música Bueno pues ya nos fuimos al teatro ya vimos que hay una posibilidad para tener liquidez pero vamos a platicar un poco sobre esta cuestión de que pues todos debemos de ayudarnos y muchas veces pues no tenemos como la tenemos las ganas pero no sabemos como hacerlo o simplemente no tenemos como los instrumentos o alguien que diga bueno este yo puedo ayudarte para que lo que deseas hacer pues se realice por ejemplo muchas veces a mi me ha pasado que digo bueno me gustaría saber a donde voy a donar unos juguetes que tengo ahí en buen estado o unos juguetes que pues a lo mejor los compre para una sobrina y resulta que a la mera hora no termino usándolos y pues la gente va acumulando y muchas veces no pasa y yo creo que hay niños que vivimos a la infancia es muy importante para todos y el juego es algo esencial y hay muchos niños que necesitan pues una sonrisa en su cara y por esa razón vamos a platicar con Mario Paray que él es manager y productor de eventos ya con una trayectoria impresionante pero sobre todo que desde hace cuatro años ha decidido pues dibujar una sonrisa en los niños a través de su fundación todo por una sonrisa y está con nosotros bienvenido gracias Roberto como estás gracias por invitarme nuevamente ahora con una causa social les comento rápido la fundación todo por una sonrisa es de Chiapas surgió por gente de Chiapas Manuel Luz Canga tuvo la idea me invitó y me gustó mucho porque es lo que tú decías mucha gente tiene acumulados dulces y no les da uso y nosotros lo que hacemos es recolectarlos y entregarlos el 25 de diciembre y el 6 de enero también entregamos roscas de reyes pero hemos tenido igual le hemos entregado más de 50 mil juguetes y en las zonas más marginadas sabes que pasa que hay muchas campañas que hacen colectas pero no llegan a las zonas marginadas en este caso de Chiapas entonces el ver las sonrisas de los niños cuando llegas con un juguete por chico que sea es maravilloso y como tú decías sabes no sabemos dónde entonces tenemos un centro de acopio en la Ciudad de México hay una escuela de música que se llama CAM que está en Miguel Ángel de Quevedo frente a Plaza Oasis en la escuela es un centro de acopio hay un centro de acopio en Tuzla Gutiérrez Chiapas en el Hotel Quality Inn y hay otro que se lo voy a poner en las redes sociales que está en Chiapas pero no acá se me fue el nombre del pueblo ¿Puedo estar en en mi redes sociales en marioparay.com no en este todo por una sonrisa todo por una sonrisa que es la fundación de hecho tenemos estamos programando varios eventos en diciembre ahí por el 20 voy a hacer una posada donde vamos a invitar a muchos famosos y todo este rollo y la idea es que canten varios artistas como un festival de radio y donen un juguete como si fuera el cover obviamente pues todo es gratuito y este la idea es ayudar ¿ya sabes dónde va a ser? estamos va a ser en la escuela CAM en la escuela de música ¿cuánta gente puede tener? pues mira la idea es como que está abierto todo el día y vamos a tener diferentes actividades por ejemplo hay un recital y nos vamos a ir acomodando o sea vas a hacer una programación de diferentes artistas actividades para que la gente esté llegando o sea la finalidad de esto es llegar que haya un lugar que lo puedas que la gente pueda llegar con el juguete y se pueda quedar un rato a disfrutar de un espectáculo digo de algún artista o alguna sí pues a un algún show no porque la escuela es de artes entonces hay de todo perfecto es una escuela de música y artes y tenemos también este bueno en Chiapas vamos a hacer también otro evento que es ya la entrega de juguetes que es el 25 de diciembre y tenemos otra el 6 de enero que también tenemos pleno llevar artistas para entregar los juguetes oye estamos hablando de que ya el tiempo lo tenemos encima ya tenemos casi todo el año vamos haciendo la colecta pero este año también estamos solicitando ropa de preferencia obviamente en buen estado juguetes y dulces también a veces los bebés dejan la ropa muy rápida y la dejan muy nuevita entonces también aprovecharla y sobre todo que esta gente es muy agradecida no voy a hablar mal pero ya ves lo que ha sucedido con los migrantes que han dejado votado todo lo que le han dado y se me hace injusto que ayuden a gente que no es de nuestro país en mi forma de pensar primero los nuestros si tuviéramos de más pues adelante hay gente que los los taromaras que se están suicidando por no comer son cosas que no nos damos cuenta no estamos preocupados por cosas que no es justo que olvidemos y sobre todo Chiapas que es el país el estado más pobre lo que es Oaxaca y Chiapas es uno de los de los estados en donde la pobreza es extrema y desgraciadamente como tú lo dices hay muchos muchas poblaciones en donde pues no llega la ayuda inclusive ahora con el terremoto del 19 aún la gente está viviendo en la calle o sea ellos ya ves que dicen que según entregaron no es cierto o sea yo apenas tuve la oportunidad de ir a Tuzla y algunas comunidades y la verdad es bastante bastante triste ver en las condiciones que se encuentra la gente no bueno no vamos lejos vamos aquí a Tlalpan sigue la gente viviendo en unas en unas carpas peores que las que tenían los hondureños ahora que estuvieron adentro de de la Magdalena Mishuka no dices que triste no que que estemos dando esa imagen de que como siempre el malinchismo primero no primero los de fuera y luego los de dentro no no y además si es importante la bueno en este caso me encanta la idea por la cuestión de que si es importante que los niños sonrían tener una actitud de de que te están procurando te cambia totalmente la perspectiva y sobre todo en Chiapas que curiosamente también hay zonas frías y ahora como se viene el frío no se como se les ha ido pero últimamente el clima está muy 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 raro y aquí en la ciudad pues hemos nos hemos si con que nos bajen 5 grados ya nos estamos congelando imagínense allá mañana como estábamos si no o sea hemos tenido unos días este de mucho frío y lo más seguro es que se avecina un invierno bastante más frío entonces yo creo que si hay que buscar la posibilidad de que tengan estos niños también algún gueta y mira hablando de fundaciones yo le entré a esta fundación porque es una nosotros nunca pedimos dinero eso si jamás pedimos dinero de que le pusiste a la cuenta tal no por lo que siempre siempre es en especie y siempre damos un testimonio de que de que el donativo se esté dando tenemos un sistema donde se enumera el regalo y lleva el nombre entonces cuando le llega al niño le tomamos una fotografía y se le manda la fotografía a la persona que lo donó entonces está muy padre porque le damos ese seguimiento de que ven el recorrido que hizo básicamente el producto oye una pregunta en dado caso si no son juguetes nuevos pueden ser usados si pueden ser en buen estado pero que estén cuidados si juguetes en buen estado si porque si luego me ha tocado una muñeca sin cabeza no es que si un tarzán sin su puñal tampoco un batman sin robin como no digo pues ya ves que luego se separan y no sabes y hacen otra serie si si no el caso es que si me acuerdo que el año pasado también alguien de último momento me dijo oye vamos a estoy recolectando juguetes y le costó mucho trabajo porque la gente no le creía si 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 pasó esto y fue bueno digo por ahí no sé alguien a una curiosamente fue una miss que ahorita no recuerdo que fue una miss colombia que vino aquí al programa y nos regaló juguetes precisamente para que los donáramos a que maravillas si de hecho a mi me sorprendió porque ya ya este voy a conseguir el dato porque ok sería padrísimo y además es muy guapa y sabes que en la página de todo por una sonrisa por facebook ahí tenemos los videos testimoniales de los años anteriores donde hemos entregado inclusive bueno ahí hay unos tres videitos que me grabaron que yo me da mucho mucho orgullo que me lo hayan hecho donde los niños me dan las gracias pero estamos hablando de 500 800 niños gritando al mismo tiempo gracias mario para ahí entonces digo yo noviembre y diciembre déjame decirte que vuelve santa claus que me vuelvo rey mago dejo mis actividades de management y de booking y me dedico exclusivamente a la fundación o sea yo trabajo 10 meses del año en mis cuestiones personales y estos dos meses los dedico exclusivamente a la fundación oigo si llego a hacer uno que otro evento que me llegan a pedir de repente pero también los hago causa entonces ahorita por ejemplo creo que voy a hacer un showcase en la próxima semana un lugar en Insurgente Sur que ya te avisaré eso lo confirmamos hoy y también la idea es que quien quiere entrar al showcase que donen un juguete y eso es una además estás pidiendo algo que no está lejano de cualquier persona si no no estás pidiendo juguetes de tal a tal o sea no estamos hablando de un juguete que les puede servir o sea uno o sea y no está diciendo ni siquiera que sea el más caro no 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 o sea como tú o sea yo he visto que de repente los niños curiosamente la imaginación la imaginación la imaginación es muy este es enorme y los niños hacen de nada un juguete o la diversión y luego muchas veces hasta el más caro resulta que ni lo peleen inclusive los niños actualmente pues hasta los niños de Chiapas agradecen las canicas agradecen las pelotas agradecen todo bueno que si quieren donar este iPad y iPhone pues estaría padrísimo también se vale digo esos niños están tan listos ahora la tecnología nos ha rebasado y ya no hay niños sin celular impresionante oye ¿cómo haces la mecánica de entregarlos? hacemos una convocatoria y nos reunimos en la plaza principal de cada por ejemplo de Tuscalo Gutiérrez o sea ¿cuántas comunidades llegas a ahí? nosotros llegamos a 20 comunidades y nos repartimos en diferentes ok perfecto oye pues me parece muy bueno yo si los invito o sea métanse a la página todo por una sonrisa todo por una sonrisa punto com punto mx ese no es la de Facebook ok perfecto sobre todo para que ustedes puedan checar es que en Facebook tengo todo los videos los testimonios de años anteriores y también muchos artistas nos se han sumado a hacer pues la petición por ejemplo ahí tenemos videos de todos los artistas que se han sumado y que son testigos también de que esta causa es real y no es para beneficio de los dueños de la fundación que generalmente puede bueno generalmente sucede si si lo sabemos ya ha perdido mucha credibilidad las fundaciones la gente ha perdido porque ha habido gente que ha abusado por ejemplo ahorita nuevamente hablando de los terremotos o sea no se sabe donde está la lana que donar no no y además son millones estamos hablando de que una cantidad de donaciones todo el dinero recaudado por parte de artistas de comunidades de latinos de mexicanos que los mandaron el dinero de todos los que aportaron porque ustedes están conscientes y vieron de que todo mundo se abocó a ayudar si 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 impresionante lo que tuvieras entonces y sin embargo pues por ahí dos o tres personas que están este que estuvieron en la asamblea pues resulta que quien sabe que pasa con el dinero déjame decirte también por ejemplo a mi me tocó saber que unos amigos habían hecho una colecta en estados unidos de víveres mandaron un avión lleno pues como ves que llegó a méxico y no lo pudieron recibir porque no tenían la orden y bueno fue el momento que estaba lo de lo de puerto rico y se lo tuvieron que mandar a puerto rico pero es tanta la desorganización que tenemos de nuestros gobiernos que hasta ese grado llegamos hasta la ayuda o cuantas veces han encontrado camiones llenos de despensas que no se entregaron que se los quedan y luego se echan a perder enterradas o sea hace poco salió un caso y no me acuerdo donde pero si me acuerdo de que aparecía esta cuestión de que estaba la pues enterradas las despensas en la casa de alguien entonces pero bueno toma agua toma agua vamos a tomar agua mientras usted habla muy bien al micro pues yo les quiero comentar les quiero recordar que este esta fundación es altruista 100% luego estamos es para los niños de Chiapas exclusivamente tenemos el centro de acopio de la Ciudad de México en la Escuela Cam en el Hotel Quality Inn de Tuzla Gutiérrez Chiapas y el otro centro de acopio que no me acuerdo que está en Chiapas que lo encontrarán en la página todo por una sonrisa y también me comentábamos de hace rato que llegué de los eventos les comento que los tuvimos que mover de fecha nos vamos a esperar el próximo año ahorita la situación entre política y financiera no está como que muy bien como que está muy polarizado el ambiente ves las redes sociales y todo el mundo se está peleando con todo el mundo yo pensaba que terminando las elecciones esto iba a calmarse y ahorita creo que seguimos peor esperemos que ya cuando tome este protesta el presidente y se vean más claras las ideas pues entendamos qué va a pasar ¿no? si sobre todo eso que ahorita estamos en total incertidumbre esperemos que pronto se acabe por el bien de todo de todo el país y todos los que estamos en la suma vamos a darle chance digo estamos yo veo las redes que todo el mundo se está atacando y estamos muy polarizados está muy heavy ¿qué va a pasar si vuelve a suceder otro otro este siniestro no ahora sí que no vamos a ayudar a los chairos contra los fifís eso está muy grave está grueso está grueso está grueso sí y además es a un a un nivel de familia incluso o sea hay familias que están divididas porque uno piensa a favor de y otro está en contra de entonces no 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 miedo ya te da comentar algo en facebook porque te salen ahí los comentarios y a veces pues o te mandan bloquear eso es lo peor que te puede pasar hay libertad de expresión y yo siempre respeto eso claro digo yo ahorita al principio yo también yo boteé por hablo no lo niego pero también si estuve muy en desacuerdo con la consulta en este caso sí claro fue muy patito la verdad y si hubiera sido algo real yo hubiera estado de acuerdo pero pues esperemos que no sea así el modo de operar y que nos sorprenda realmente echarle buena vibra a México para que esto funcione pero también una cosa bien importante que también cambiemos nosotros o sea le echamos la culpa al gobierno y nosotros seguimos somos los que propiciamos las mordidas ah claro totalmente todo lo que es la corrupción nosotros mismos la estamos propiciando entonces si uno no es un mejor mexicano por eso te digo yo no soy la madre Teresa de Calcuta pero si agarro dos meses de mi tiempo a causas de beneficio porque porque en la vida primero está el dar primero está el recibir que el dar entonces si quieres si quieres que la abundancia llegue a ti primero tienes que ser compartido y también con ideas o sea si estamos temporalizados y todo es negativo todo todo esto va a ser es una bolita de nieve cuando Trump todo mundo odiaba a Trump y gana a Trump o sea es por la misma energía que es la ley de la atracción entonces si pensamos en positivo las cosas positivas van a llegar a nosotros entonces y sobre todo hacer algo positivo que eso es también muy importante que no se quede nada más en buenas intenciones porque los panteones están llenos de gente con buenas intenciones sí 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 entonces hay que activarse y esta es una excelente oportunidad ayudar a estos niños que tengan una sonrisa así es eso va a ser y créanme que en el momento que lo hagan este de hecho por eso vuelvo al año pasado que me tocó hacer esta cuestión así de último con alguien cuando llegué y de hecho sentí coraje porque vi que gente había dado unos juguetes que dije bueno que poca no 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 pero yo dije pues yo los dejo punto ahí está y después me mandaron testimonio me mandaron a los la foto con los con los niños con los juguetes dije miren está padre entonces ahí está esta fundación para Chiapas y créanme que hay muchos niños allá que lo necesiten claro que si en tu radio escucha nos quieren traer algunos juguetes aquí a tu programa pues se lo desearía bienvenido bueno nada más acuérdense que avisen porque que si no luego no bueno a la hora del programa pueden venir a dejar sus juguetes ahí está miren ya ya me embarcó ya lo comprometí no está bien está padre está padre me late me late y este así te invitamos a lo del evento y lo que sea recorte y todo bueno pues ahí está ya entonces nos vamos a ver el evento y voy a llevar el juguetes ya esté ya no está bien nada más me parece me late me late te tomo te tomo la palabra y ya que me aventaste al toro oigan muchas gracias Mario no muchas gracias y espero que nos estemos viendo en muy breve y bueno nos vamos a ver en breve y este acuérdense es la buena vida y nos estamos viendo soy Roberto Llanes chau chau chung y nos vemos en breve mx presento un saludo chau chau chung chau 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 Gracias.